Hola a todos y a todas, mi nombre es Daniela Peña, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del Centro de Día Mis Mejores Años. Hoy en la actividad de estimulación cognitiva trabajaremos memoria semántica, atención sostenida y lenguaje. Comenzaremos al principio con un ejercicio de orientación, respondiendo ¿qué día soy? Indicando la fecha completa, número y día de la semana, mes y año. Es importante que todos los días hagamos este pequeño ejercicio de orientación temporal. La actividad principal del día de hoy es el bachillerato. Es importante estar en un espacio tranquilo, iluminado, sin distracciones en el ambiente, contar con hoja y lápiz. Es una actividad que puede jugar individual o grupalmente. Le recomiendo jugar con al menos una persona para que se pueda desafiar más con los tiempos y para que sea más emocionante. Realizaremos un cuadro con 8 columnas y 10 filas. La primera fila incluye diferentes categorías que deben ser completadas, iniciando con la letra indicada al comienzo. Esta letra puede ser elegida al azar o se puede ordenar por el abecedario, como usted prefiera. Le mostraré algunas de las categorías que usaremos para este juego. Por ejemplo, acá tenemos nombre, apellido, ciudad o país, fruta o verdura, animal, insecto, marca o objeto. En la casilla final está el total de los puntos que se gana en cada jugada, los cuales asignan cuando jugamos con más personas. Inicio el juego completando la primera fila. Este caso es la letra A. Completo cada casilla de esta fila con palabras que inicien con esta letra, lo más rápido posible para trabajar aún más nuestra velocidad de procesamiento, considerando que la letra sea elegible. La primera persona que termine de completar todas las categorías debe decir basta y todos los participantes dejan de escribir. Así podemos revisar después en conjunto las palabras de cada jugador y asignar el puntaje que corresponde. Asigno 100 puntos si logro completar la categoría y esta es correcta y diferente a los demás. 50 puntos si logro completar la categoría es correcta pero se repite con la respuesta de otro jugador. Y 0 puntos si dejo en blanco una casilla, sumo el total de mi puntaje y lo escribo en el total, para posteriormente continuar con una segunda ronda y así sucesivamente. Bueno, si realizo esta actividad en solitario y quiero hacerlo con tiempo, pongo el cronómetro para cada casilla, un minuto aproximadamente. Como desafío me puedo proponer ir disminuyendo el tiempo para completar las casillas. Les quiero mostrar otro modelo con otras categorías para el bachillerato. Este puede ser un poco más desafiante que el anterior. Los invito a realizarlo y a crear sus propias categorías. Este ha sido el vídeo de hoy que preparamos junto a las terapeutas ocupacionales Bárbara y Alejandra. Los dejamos invitados para una próxima cápsula.